Más información www.más.org Gracias por ver el video. 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 Agua, agua, agua. Aguale. Hágale parce. Los ojos, los ojos. Aguale. 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 a ver si sí sí salieron tres de una por eso y en el aire venían otras tres salieron tres años de una así y soy la juventud que no aguanta más este país juventud sin oportunidades está la muestra algunos dirán qué banda los que esto pero todos muchachos que no le dieron oportunidades parce cuánto no hemos luchado por una oportunidad en colombia y vea ah ya está yohan entró a la casa sí ah no 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 la gente ya colocando el himno de colombia ah 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 está ahí está la parte de calia donde están los jóvenes parce Bueno, es que no aguantaron más. Me gusta el gobierno, parce. Un gobierno que no quiere apoyar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 aooky. Ahí sigue en el post Tv. Es una conferencia. Es duque, duque. Por eso no se ha declarado. No, no, no. No ha dicho nada. Que pueda ser una ley marcial. Por eso. La ley marcial automáticamente desciende a los policías. Los policías se acantaron. Y así que el pleno del ejército actúa a arma y fuego. weiteros en la nuevaには de determinación. Pero no se ha declarado ni en la noticia ni nada. No solamente Klein she declaró. Pero que quiere el exterminio No buscan ni forma de vacunar En plena pandemia son dos hospitales Ah no, pues que está hablando de UQM Es una comparación Es una comparación Aquí solo están Es para ellos Sí Si, lo otro Están distrayendo y es el que va a atacar Y es el que va a atacar Y es el que va a atacar No están cansados ya No están cansados ya Han sido varias horas de resistencia Y es el que va a atacar No están cansados ya No están cansados ya No están cansados ya Eso ya no hay mercado Ya hace dos, tres años No sé ni hace años Eso es el neto dictador Es una programación que ya tiene nueve años Ay, ay, ay Uy, pues que chilenos Uy, pues que chilenos Uy, pues que chilenos Uy, es que marica Pues que esa gente es de historia ¿Cómo es cuando le mataron a Allende con eso? Con eso de Torino Acá es que en el sur han tenido más Los argentinos Y los argentinos Los bolivianos Los ecuatorianos Para no ir tan lejos Para no ir tan lejos Para no ir tan lejos No, no, no No, esto está igual No, no Los amecos La ameco es que sale Claro que todos son extranjeros Porque es donde sale La buena de la ciudad Gracias. 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 y por su autonomía y también por obligatoriedad cuánto no votaron pero usted cree que el voto aquí es real el voto en colombia no es real el voto en el colombia no es real la marca tiene 5 huevas siempre que en canal voto es la reintraduría mirame el tamaño de esos huevos no es que para allá y para allá donde se dejaban su ropa para allá si están los de morincha, los de morincha, los de morincha, los de llano verde en el primer almacén en la esquina marica estaba así en mi moto espere, espere que voy a sacar mi moto ay marica ay marica ay marica es lo que cosiste no, no, no pide a quien el que tenía la lata y le quitó la lata mira, 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 se le fue encima uy, uy donde se lo pegue se lo apuntó si ese marica dice si se le fue encima un buen patada si uy no una carretilla uy se marica muy bravo va a ser el metido y le tiró patada jajaja el metido y le tiró patada no dice el hermano si y donde todas hasta que a la misma vez chupan chupan gastoja a menos de eso no 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 los hacen destrozar a todos males ese marica muy bravo los van a hacer meter allá acá y ya entre todas se les venga así a la misma vez acá y van a darle ¿Dónde está? Ahí viene, para acá. Quedan quietos, quedan quietos, quedan quietos que estamos marchados. Cuidado con las rocas de acá. Me ha picado a malo un imbécil. ¿Cuándo está metido? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLB Eso que dice policía es un impuesto de todos, ¿oyó? La gente se desgaza con la tanqueta, hay un relajado, tienen la tanqueta. Sí, sí, miren, ya vienen acá. ¡Ven los ve, ven los ve, ven los ve! ¡Cobrenos la tanqueta! ¡Eee! ¡Bravo! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Ven los ve, ven los ve! ¿Ese es rojo? ¡Eso es rojo! Cuidado con las que vienen de acá. ¡Ven los ve! A lo vea, a les cayó vea Sigue? El fue el que pasó ahora No está ahí ¡Nerdos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nadie trabaja, ni nosotros ni ustedes. Pero entonces, ven caminando ustedes. Nosotros tenemos que parar. El paro siempre es el mejor. ¿Quién ha quemado? ¿Ah? Para que el cano pase. ¿Cuál puede? ¿De allá cuál puede decir que se recorra una chimba? ¿Ese no tiene respuesta? ¿Cuál es otra posición? ¿Cómo lo hacemos? Hay que parar. Ustedes en la misma. Debemos tomar una estamina de trabajo. ¿Cuál es usted, San Miguel? ¿Eso es cómo? ¿Cómo? Para desbajarnos de paraturas. ¿Alguno de ustedes no es eso? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué lo podemos hacer? ¿Alguno de ustedes habla? ¿O qué? ¿O sólo el golpe? ¿Eso es? ¡Eh! ¡Pará! Pero entonces, díganos ustedes cómo podemos hacer con esa meta. ¡Listo! ¡Pará! ¿Ellos son conformes a un sueldo? ¿Ellos conformaron a un sueldo? ¿Ellos son los doñadores como muchos colombianos? ¿Ellos conformaron a un sueldo? ¿Ellos conformaron a un sueldo? ¿No tenemos ni mierda? ¿Paren con nosotros? ¡Aquí está esta mierda! ¿Eso seguro que a ustedes también le duele lo mismo? ¿Y seguro? Porque a tu mamá, a tu hermano que digo, no sé, va para acá no me gusta. ¿Pare Down? ¿Cuándo estamos con esa mierda? ¡Abran ese dinero ! O háblenos cómo podemos hacer, cómo más mierda podemos hacer, o vivimos en esta casa en el país soltente, el país de la alegría lo vivimos así, no podemos vivirlo así, no podemos, cuánta mierda estamos teniendo. En el año pasado, el país de la alegría lo vivimos así, no podemos, cuánta mierda está tan bien, cuánta mierda estamos teniendo. ¡Suscríbete! ¿Qué te ha pasado con la carpa? ¿Cuál fue el contenido más alto? No están respetando los derechos humanos ni nada No necesitamos la personería ¡No! ¡No! Eso mismo está en el bolsillo Esa misma gente está en el mismo bolsillo ¿Sabes que es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos personería, esta es don Orágeno y como los de Seguridad y Justicia han sido vendidos con ellos la máxima autoridad ¡Quíjalo! ¡Quíjalo! Vamos a seguir unidos Son los mismos agentes Son los mismos agentes Estábamos ahí Están excitando la violencia Hacia una cuadra Donde viven familias Los señores acá Está molucinada por acá De distintos tipos Se han tirado varios gases Cuidado Ah, se formó allá así Se le están viniendo Hacia acá, sí No se esperaba Si ustedes no tiran piedra Nadie les va a tirar Pero ustedes pueden ir a tirar Tienes que están viniendo Estábamos ahí Tienes queodamos aquí Están viniendo Están viniendo Están viniendo Pero ustedes tienen Están viniendo Están viniendo Ennde whoa, whoa, whoa 还 no profesor ¡Calme, calme! ¡Eh, quita, quita! ¡Quita! Muchachos, acá estamos nosotros, vean. Acá estamos nosotros, vean. Acá estamos nosotros. ¡No, no, no! ¿De la misma policía? Sí. ¿De qué más? Ah, parcero, ¿lo soltaron de ahí? No, yo corrí, no me cogieron. Ah, no te cogieron, fue. Ah, bien. Este fue el que pasó por ahí, derecho, entre todos los del ESMAD. ¿Dónde está la bolqueta? Ahí está el centro que vamos a llegar, y todo eso, además, detrás mí y yo. No, 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 no. No, 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 no. La señora... La señora, pues, no se van a identificar porque están de lado allá, y que están haciendo los tiros. No, los tiros lo están haciendo. La misma policía. La misma policía, la misma policía lo está haciendo. Resistir. Resistir. Cuidado aquí con lo que estamos grabando. Y ahora lo que estamos grabando aquí lo oímos nos tiraron. ¡Resistencia! 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 ¡Tírale, pues! Ya no es solo el ESMAD sino también la policía. Y haciendo disparos también la policía. Disparos al aire pero disparos intimidantes. Aquí en Puerto Rellena. 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 ¡Gracias! 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 ¡La resistencia! ¡El pueblo! Pero ellos están ahí emocionados Estaban les más ahora ahí Repeliendo y ellos fueron los que empezaron A ver las piedras, a hacer los tiros al aire Ahí sí se caga Ahí sí se caga Hay que grabar el que está dando bala Hay que grabarlo Es armado, es armado No estáis parados No estáis parados No estáis parados No estáis parados Armados, armados No puede hacer disparar Armados No puede hacer disparar Está armado, está armado Corte a las armas No se pierde, no se pierde, está disparando No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde Eso le pasó al famoso Uribe, el Duque. Vamos, que ya casi. Sí, sí. Ahora se los comparto a usted para que lo tengan también. Sí. Está agrediendo a los defensores de derechos humanos. Ellos están disparando las escopetas de frente. Que les ve y la policía. Hay una gente de la policía que está en el CAE y está haciendo tiros. Vea, 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 vea. ¡Aquí va, tío! ¡Vamos, dos, tres, uno! ¡Vamos, dos, tres, uno! ¡Vamos, dos, tres, uno! ¡Vamos, dos, tres, uno! No, ya están arriba, ¿no? ¡Ven a la roca, mira! ¡Ven a la roca, pues! ¡Ven a esa ahí porque nos tiran a todos! Sí, aquí no estamos nosotros mismos. ¡Ven a la roca, pues! 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 Ahí se ve como los policías están disparando de frente a las escopetas violando el protocolo de seguridad. ¡Ven a la roca, pues! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya quedaron sin puniciones en el ESMAD que lo van a abarcar? ¡Que se vaya el ESMAD! ¡Que se vaya el ESMAD! ¡Que se vaya el ESMAD! pero te vas a sacar el esmao la gente de su mano ya lo va a sacar un momento para sí y los de allá no las están escuchando a ustedes los de allá ya no están escuchando ustedes sólo que estamos aquí entonces vamos allá y los otros no saben venga venga vamos a ayudarles ah vamos vamos ya, ya, hágale, hágale usted si, si, si fuera, fuera esperate, esperate, todavía no todavía no, con calma porque si no el borrón es más, si al borrón es más déjelo ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya, ya lo va a arrinconar y lo va a meter todo en el calle hay un herido este es lo que hizo el balde este es lo que hizo el balde este es lo que hizo el balde ya lo tenemos robados ya lo tenemos robados ya lo tenemos robados esto es resistencia, esto es resistencia mira la callada que llegó allá ¡Llegaron! ¡Llegaron, pero mi bache! ¡Llegaron, pero mi bache! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con la roca, señores! ¡Escudo arriba! ¡No! ¡No! ¡Arce! ¡Juan! ¡Ya se va a replegar! ¡Ya se va a replegar el ESMAT! ¡Ya se va a ir, ya se va a ir! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Ya se va el ESMAT! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Ya se va a ir el ESMAT! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va a ir! ¡Ya se va a ir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El pueblo resistió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!